Y es que tu cuerpo es un laberinto Donde yo me pierdo y no pierdo mi instinto Donde todo lo que veo me es distinto Pero me gusta ¿Qué te parece si experimentamos y los dos nos vamos? ¿Qué te parece si los dos montamos? ¿Qué te parece si esta noche tú eres mi diablo y yo te asesino? Abre las piernas que voy entrando Saco mi paraguas, creo que me estoy mojando Pero sigo caminando Porque me gusta lo que estoy viendo, lo que está pasando Y no hay quien frene, mi nave viene Aterrizo en tu pecho y solo temo a que te quemes El fuego que yo estoy soltando por mi cuerpo Tiene una cosa pegajosa que tú dices God damn, castígame Quiero verte bien la cara y morderte los labios Ya que estoy metiéndome en tu cuerpo a diario Quiero que me pese todo lo necesario Tu cuerpo es un laberinto Donde yo me pierdo y no pierdo mi instinto Donde todo lo que veo me es distinto Pero me gusta ¿Qué te parece si experimentamos y los dos nos vamos? ¿Qué te parece si los dos montamos y nos conectamos? ¿Qué te parece una botella de vino? Y tú gritando como me imagino ¿Qué te parece si esta noche te remitió la y yo te asesino? Vamos por el segundo y me he quedado Un poco anonadado Olor a sexo y mar estoy mareado Quisiera que tú vinieras que yo lo he notado También firmarte con el cel, ponerlo en el estado y no Quiero lágrimas por el pelo y más Y darte más no quiero labia Yo soy un perro que ahora tiene rabia Y te subo en la mesa como arte de magia ¿Y qué te parece si repetimos esto todos los días? ¿Qué te parece si experimentamos y los dos nos vamos? ¿Qué te parece si los dos montamos y nos conectamos? ¿Qué te parece una botella de vino? Y tú gritando como me imagino ¿Qué te parece si esta noche yo soy tu diablo y tú me asesino? Y tú me asesino Y tú me asesino Tócalo otra vez, ¿eh? Yo me asesino Gracias por ver el video.